Jesús Te adoramos Espíritu Santo Con motivo de mi adoración ¿Qué tal si me acompaña con sus palmas Iglesia? Y lo cantamos con todo el corazón Gracias Señor ¿Qué tal si se une conmigo? Le decimos al Señor Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la luz que me alumbra y va guiando mis pies Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer Toda la vida es posible Viviendo y guiando en ti Decir algo Jesús que no te dejaré Tú eres la dulce melodía Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres la luz que me hace cantar Tú eres la luz que me hace cantar Tú eres la luz que me hace cantar Sin tu amor perfecto Jesús Es de mí sin vivir Sin el amor perfecto de Dios Iglesia Somos nada Sin tu amor amado mío no podemos hacer cantar Tú eres la luz que me hace cantar Tú eres la luz que me hace cantar Tú eres la luz que me hace cantar Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres el mal, tu esternura que me lleve a amar Amar en la vida es precisa, el odio no debe existir Si tu amor, perfecto Jesús, es de fin, es el vivir Reciba las melodías de nuestra alabanza Señor Amén Sin tu amor, perfecto Jesús, es difícil vivir Sin el amor, perfecto de Dios, definitivamente Amén Amén